Yane, por favor, ¿nos presentas tus platos? Siempre me pongo muy nerviosa. Es como mi momento de nervio más grande del día. Que te vayan a decir algo como, qué malo, ¿no? Que te vayan casi, casi a aventar al plato la cabeza así. OK. Y a ver, platíqueme cómo hizo su proteína. Pues primero la sellé y luego le eché el vinagre. Lo dejé que reposara tantito con el perejil y lo volví a mandar a que se siguiera cociendo. ¿Lo probó? Sí, a mí me gustó. ¿Sí se da cuenta? Sí, solo un poquito. Cuando te dan una proteína, tú debes de primero ver la calidad de tu proteína. ¿Qué es? ¿Con qué vamos a trabajar? Y luego decides la forma de cocimiento. Quiero que me expliques cómo es que del borscht llegamos aquí. La crema salió de que vi la zanahoria y la papa. La hago muy seguido en la casa y, bueno, pues les gusta mucho a mi familia. La carne, pues se me ocurrió que se vieran los ingredientes. Espero que después de esto nunca se le vuelva a ocurrir a hacer pecho de tarnera de esta forma. ¿Ok? Sí, chef, gracias. La carne creo que es el pecado más grave aquí, pero un plato casero no es una buena opción para un reto de eliminación. Y si me voy, me voy contenta con la frente en alto. Y todo lo que yo sé, que no es mucho, pero lo hice, lo hice bien. Yo esperaba bastante de ella como para realmente haber hecho algo muy, 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 muy bueno. Yo pensé que realmente iba a ser una contienda realmente muy, muy por encima de mi nivel. Alfredo, por favor. Es una idea de interpretar el platillo que nos presentaron, no haciéndole líquido, sino un poco más como crema. Sí recuerdas que dijimos que no queríamos que hicieran el mismo plato, o sea, no era replicar el plato. Entonces tú me estás presentando una sopa del mismo color con los mismos ingredientes. Quisiera que pasen a verlo, por favor, antes de que lo cambien. ¿Cuál sería la diferencia principal entre el borscht que presentamos a esto que tú nos estás enseñando? Esto trataré de hacerlo como una crema y no utilizará carne, sino lo utilicé como fondo. ¿Sabe diferente? Yo espero que sí. Puse un poco más de papa, como si fuera una crema, en lugar de ser líquido, como el plato borscht. Entonces es como un potaje de borscht. Igual, el color igual. O sea, no veo yo dónde está. Hay un núcleo cremoso aquí, mira. Es muy importante para el aprendizaje. O sea, el que sea una crema no radica en el que le muelas unas papas. Si tiene los mismos ingredientes, seguro vas a ver a lo mismo. Pero no veo nada creativo. Pero, Balu, hay un error aquí fundamental. ¿Verdad? Ajá. ¿Lo probaste? Sí. ¿Qué le hace falta? Pues, según yo, es un poco más de vinagre. No, no es el vinagre. Es algo más esencial, algo de lo que hemos hablado largo y tendido de Masterchef. Puede ser la sal. ¿Tal esencial? ¿No le pusiste sal? No, no le puse la suficiente sal, no le puse. Sí, es obvio. Hay dos errores graves para mi punto de vista. Sal. Sal y escuchen instrucciones. Eso es básico. Sí. Gracias, Chef. Yo interpreté hacerlo a tu manera, pero ya vimos que no fue esa la idea y hay que entender aquí que si no tienes realmente los conocimientos gastronómicos, si no tienes la educación culinaria, no te puedes dar el lujo de tratar de innovar o hacer algo. Bueno, señores, pueden ir a deliberar. No, no vamos a hacer eso. Ya tenemos una decisión. Quedó claro, ¿no? Muy claro. Sí, 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 sí. Adelante. Tenemos que escoger entre una falta de técnica, una falta de sentido común, excesos y en general una falta de apreciación gastronómica y además de no escuchar indicaciones. La persona que abandona hoy Masterchef es Alfredo. Diana, entrega tu delantal, por favor. Alfredo, pierdes una gran oportunidad. Mi única recomendación es si alguien te da un consejo, escúchalo y valóralo. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Tienes todo por delante, estás muy joven. Hay mucho camino que andar y mucho camino que aprender. Muchísimas gracias a los chefs. Nunca se deja de aprender y se aprende más de los errores y de los golpes a la vida. Y me llevó muy bien, muy bien entendido eso. Gracias a los tres. Alfredo, puedes dejar el delantal en tu estación, por favor. Suerte. Dígaselo más fuerte. Suerte, te quiero mucho. Gracias. Ahí está solo el nombre, Alfredo, pero tú te llevas mucho aprendizaje. Me siento muy orgulloso. La competencia está muy reñida. Y yo al haber estado dentro de los 10, ya me considero afortunado. Se quedan las mejores. ¿Cómo te sientes, Tiana? Pues muy contenta, muy feliz de seguir aquí. Y bueno, pues a la vez es duro y difícil, ¿no? Hay que ver cómo se van mis compañeros. Pues eres tú quien va a ir a acampar con sus compañeros. Adelante, Tiana. Gracias. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Que descanse. No me gustan las incomodidades, los mosquitos y todo eso no es como que me agrado, la verdad. Estoy confundida. Sí me está causando un poco de conflicto estar en esta situación, lo debo confesar. Voy a conseguir unas piedras para ver qué salen. No hagas salsa, por favor. Claro que sí. Una rival de que yo desconfío mucho es de Carmen. Claro que me sentí héroe. África que fui, no pasé esto. Pasé la pobreza, pasé la miseria, pasé cosas como dormir ahora que dormimos, pero sí o no. Ay, Gino, ya ni la quería ver porque medio que se volteó un poco. Y entonces, ay, madre mía, no se le vaya a soltar la cuerda y vaya a venir hasta abajo. No hay gallinas, todos somos machos. Fuertes. Fuertes.